Conscientes del importante rol que desempeñan como protectores de Cuba desde diversas trincheras, integrantes del Ministerio del Interior en la provincia Santiago de Cuba, celebraron en acto político y ceremonia militar el aniversario 58 de la creación de esa institución. En el homenaje presidido por las máximas autoridades de la provincia, Beatriz Johnson Urrutia y Lázaro Espósito Canto, combatientes santiagueros fueron ascendidos a los grados inmediatos superiores y se entregaron distinciones por el servicio distinguido, así como por 10, 15 y 20 años de labor dentro del Ministerio. Durante la ceremonia se dio lectura al mensaje de felicitación a todos los miembros del MININ enviado por el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, General de Ejército Raúl Castro Ruz, quien exhortó a los combatientes a seguir defendiendo la revolución socialista cubana. Les transmito mis felicitaciones, conscientes de la importante batalla que llevan adelante junto a nuestro pueblo, en aras de defender las conquistas de la revolución. Desde 1961, el 6 de junio es fecha de orgullo para un ministerio que a lo largo de medio siglo sigue destacando por su salvaguarda y garantía ante los intereses de sus ciudadanos y de la revolución. Desde Santiago de Cuba, Nora Leidis Peserril Caballero, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.